Prensa Mundial analizó la previa del Perú vs. Argentina y los resultados que debe obtener la selección peruana para clasificar a los cuartos de final de la Copa América. La bicolor debe ir por la épica. Así iniciamos con un nuevo video más de Gol Viral, así arrancamos con toda la información pelotera del día de hoy. La selección peruana se enfrenta a Argentina en la última fecha para clasificar a la próxima ronda de la Copa América 2024. La selección peruana perdió el martes por 1-0 ante Canadá en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. En Kansas City, la bicolor no pudo frente a los norteamericanos y registró su primera caída en el certamen y en todo el ciclo Fosati. Ahora la bicolor se jugará ante Argentina el todo por el todo. A diferencia del compromiso contra Chile, Perú mostró una intención más ofensiva desde la primera parte del juego, sin embargo, todo se le complicó al equipo cuando el zaguero Miguel Araujo vio la tarjeta roja después de la intervención del VAR. El delantero Jonathan David aprovechó un efectivo contragolpe para abatir a Pedro Gallese y el resultado no cambió más, a pesar de los intentos con Cristian Cueva. Reapareció en las canchas después de ocho meses y Paolo Guerrero mediante un tiro libre. De esa forma, Canadá obtuvo su primera victoria en la Copa América y superó a la selección peruana en la clasificación del Grupo A. ¿Qué resultados necesita Perú para seguir en la Copa América? Por la segunda fecha de este grupo, tras la caída de la bicolor, se produjo la justa victoria de Argentina por 1-0 sobre Chile en MetLife Stadium con el gol de Lautaro Martínez, hecho que certificó la clasificación del actual campeón a la siguiente fase. Para la última jornada del Grupo A, que se jugará en simultáneo el sábado 29 de junio, la selección peruana chocará con Argentina. Si el equipo de Jorge Fosati empata o pierde, no tendrá ninguna opción de clasificar a cuartos de final. No obstante, si consigue una victoria, sí puede aspirar a una de las dos plazas que ofrece el Grupo A, pero dependerá de la diferencia de goles y el resultado que se produzca entre Chile y Canadá. En caso de triunfo bicolor, debe aguardar para que Canadá no derrote a Chile. Si se da el empate entre esas selecciones, a Perú le será suficiente derrotar por la mínima diferencia a los de Scaloni. Pero si el marcador es con victoria de la roja, necesitará que la diferencia de goles sea mayor a la de su clásico rival. Tiene 1-0, que por cierto va a rotar su equipo, va a cambiar a mucha gente, Messi seguramente no jugará y muchos titulares tampoco van a jugar porque ya lo adelantó Scaloni, no hoy en la conferencia de prensa de ayer. Si le ganamos a Argentina en este contexto, quedamos fuera si Canadá le gana a Chile. Ahí quedamos fuera. También quedamos fuera si... Chile le gana por golea a Canadá. Si Chile le gana a Canadá por determinado marcador. Un marcador que en la diferencia de gol sea superior a la victoria peruana sobre Argentina. Si Perú gana por un gol y Chile gana por dos, pasa a Chile. Si empatan Canadá y Chile, ya te hablo de un tercer resultado, ¿no es cierto? También podemos quedar fuera. O sea, ganando la Argentina, estamos fuera muy posiblemente. ¿De qué manera ganando la Argentina y empatando...? Lo que pasa es que si Perú le gana a Argentina hace cuatro puntos y si gana 1-0, quedamos en cero de diferencia de gol. Ok, y ahí se van al fair play. ¿Algamos? Quedamos en cero de diferencia de gol. Sí. Y con ese resultado, si Chile le gana a Canadá 1-0, tienen la misma diferencia de gol de Perú, los mismos goles a favor. Pero si le gana 2-0, entra Chile. ¿Y si el empate de ellos no? Con el empate, déjame calcular. Hay todas las posibilidades, pero mira, hay como tres resultados que pese a la victoria eventual de Perú sobre Argentina, hay al menos tres resultados que nos eliminan igual. Entonces, no estemos pensando en una clasificación que sería lo ideal, sería extraordinario, sería monstruo, ¿no? Si no, pensemos en que el objetivo en realidad ya es otro, que es un paso adelante, una progresión, una mejor presentación, una situación, digamos, colectiva más importante de lo que ya vimos. El objetivo ha sido incorporar a nuevos jugadores al plantel de la selección peruana de cara a lo que van a ser las clasificatorias. Entonces, si ellos consideran que algunos de estos, de los que están en esta lista final, de los que han jugado y los que, a pesar de que no han jugado, de pronto le han llenado los ojos, quizás no a lo suficiente a esa altura, pero al menos para permanecer en la lista, entonces el objetivo se habrá cumplido. ¿Correcto? Después, habrá que ver si hay otros objetivos. Por las declaraciones del profesor Fossati, y aquí ya entro en materia, yo me permito decir que ha habido cierto progreso. Porque si él dice, por ejemplo, que a Canadá durante todo un tiempo le controlamos el partido y que a nivel general los dominamos, pues yo quiero pensar de que ha habido un progreso. No voy a contar, obviamente, los partidos que Perú controló y dominó contra rivales de muy bajo fuste. No voy a dar los nombres, ahí están los resultados, esos partidos que Perú ganó haciendo, si quieres, obteniendo victorias que hace tiempo no teníamos. Habiendo dicho eso, yo, para hacer un balance final o general, tendría que esperar al partido con Argentina. Y cierro con esto. Citándote, Pedro, yo espero lo mismo que tú. Yo lo que quiero, más allá de la combinación de resultados que se puede dar, es que Perú termine la Copa América con dignidad. Es lo único que espero. Espero solamente que en ese último partido no haya un descalabro, no haya una suma de errores consecutivos en los que Perú obtenga un resultado que quizás ni siquiera esperamos. Porque está bien, Argentina puede ser superior a nosotros, pero yo tampoco me imagino, no sé, una goleada estrepitosa o un rendimiento muy bajo como para que Argentina, cosa que no nos ha pasado hasta ahora, más allá de que hemos, de que no hemos mostrado la mejor cara, ningún equipo nos ha pasado por encima. Entonces, yo quiero terminar bien. Sí. Bien. Ya después habrá que analizar. Te puedo complementar un poquito en tu línea, porque eso para mí lo que vas a decir es lo más importante. Lo más importante. Ahora, plantearse, clasificar con un resultado heroico es genuino, legítimo para quien quiera tener ganas de ser amante de los milagros. Ojo, que no voy a dejar de ser hincha de la selección. Es un tema totalmente aparte. Pero una cosa es el hinchaje por la selección, otra cosa es la ceguera. Y yo no quiero en este momento que seamos ciegos. Podemos ganar la Argentina, a pesar de eso, porque el fútbol tiene sus misterios y demás, podemos quedar fuera. Porque hay muchos resultados que pese a Perú ganar la Argentina, no se eliminan. Pero más allá de esa quimera, que es ganar la Argentina, independientemente de que van a rotar un equipo titular, más allá de eso, hay un peligro que no estamos viendo. Estamos queriendo ver la parte muy bonita de la historia, pero la parte no tan bonita de la historia es que es contra Argentina, un equipo rodado, aceitado futbolísticamente, y nosotros no lo estamos. Y el equipo de Argentina le puede ganar a cualquiera. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el temor que puedo tener? Es lo que dice José. Miren esto. Ni con Reynoso, en un momento dificilísimo, perdimos feo y nos golearon. Con Fossati tampoco. Guarda que nos vaya muy mal por querer hacer cosas para las cuales no estamos preparados. Lanzarse a ganarlo, lanzarse a un resultado improbable, no imposible, pero improbable, nos puede condenar a una goleada. Ya, ahí lo digo. Y sería malísimo que Perú se despide de la Copa América, no solamente eliminado, sino goleado y deprimido. Porque lo que hay que reconstruir sería mucho peor que lo que ahora. Hoy podemos irnos dignos, competitivos, perdemos por uno, empatamos, eventualmente ganamos, qué sé yo, pero nos vamos dignos a que lo que... dignos a enfrendarnos al tiempo que viene. Para que algunos que no están bien se pongan bien, para que alguno que no está retorne a la selección y para que alguno que no tenemos aparezca y se postule para jugar en septiembre. En un escenario favorable, pero si nos golean y la pasamos mal por descompensarnos y traspapelarnos, vamos a dar un paso atrás. No solamente no daremos un paso hacia adelante, sino habremos dado un paso hacia atrás para lo que viene. Guarda con eso, lo pido por favor, no nos desubiquemos. Es Argentina, es el campeón del mundo, es el equipo B si tú quieres, pero es el campeón del mundo, con un técnico y un equipo aceitado y rodado futbolísticamente. No nos equivoquemos, guarda con eso. Una cosa es quedar eliminado y otra cosa es despedirte goleado. Prestigio pasa por no perder feo, lo digo así realmente y con el dedo en la llaga con la herida abierta. Porque me parecería a un masterclass, hizo un masterclass contra Brasil. Se arropó, se concentró, se ordenó, quiso jugar a que no le hagan gol y no le hicieron gol y le salió bien. Yo creo que eso es fundamental. Dentro de la realidad de un partido que es muy largo, en el que no te hacen gol, puedes encontrar la tuya. Puedes encontrar la tuya, pero el riesgo de intentar atacar es tan grande que un equipo como Argentina te lo factura si quiere. Y te pueden ganar 3-0, 4-0 si quieren. Pero ¿cómo creen que está el jugador peruano hoy? Los triunfos se construyen en base a situaciones reales. No es real que el día de hoy creamos que, vamos a decir... Ojo, te hablo de la mentalidad del jugador. Claro. Hoy esperando su partido. Está bien. Pero Pedro, 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 Pedro. Pedro. Dale. Tú decías antes de ayer que, tú mismo decías antes de ayer que Perú no es un equipo que pueda defender como Paraguay 90 minutos. Correcto. Costa Rica fue un equipo que defendió 90 minutos. Nosotros tenemos que salir a jugar. Pero yo no he dicho que defienda 90 minutos. Pero tú dices que juega como Costa Rica. Sí, pero me estabas leyendo de una manera literal. Costa Rica jugó defendiendo 90 minutos. Está bien. Costa Rica lo hizo así. Lo que estoy diciendo es que Fossati, el equipo, piense en el partido. Por eso. Pero por eso voy. Que piense en el partido con la idea madre del planteamiento de Costa Rica contra Brasil. Y que, repito, y me cito a mí mismo... Yo te tení que jugar como Costa Rica. No, no, no. Te repito. Voy a decir lo que dije otra vez. Que Perú piense el partido como lo pensó Alfaro contra Brasil. Con esa idea. Y que trate de encontrar, me vuelvo a citar, en el partido largo, su posibilidad. Bueno amigos, así finalizamos con el video del día de hoy, mis cracks futboleros. Nos vemos con más info en la próxima. Comenta qué te pareció la noticia del día. Y comenta si crees que Perú accederá a los cuartos de final de la Copa América. Nos vemos pronto con más info.